Nos hemos vuelto completamente locos. Bienvenidos al mayor Black Friday de la historia de Mimao. Compra ahora y gana un coche. Sí, sí, has escuchado bien. Si compras ahora cualquiera de nuestros zapatos Mimao, puedes ganar este fabuloso coche. Además de eso, tendrás un 15% de descuento en toda nuestra página web para que consigas tus zapatos de piel hechos en España y de total comodidad. ¿A qué esperas? Entra en nuestra página web, consigue los zapatos Mimao que más te gustan y entra en el sorteo de un Kia Picanto. Entra en www.mima.es y consigue los tuyos.